¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? Y el primer diputado casa, con todas las cosas que hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar. Entonces yo agradezco siempre al señor que nos está iluminando para que hagamos las cosas bien y para que esto salga adelante y que sea lo mejor para la gente. Tengo que trabajar para toda la provincia, pero en San Antonio, bueno, por fin va a haber un diputado por San Antonio, cosa que hace muchísimo año no hubo. Voy a trabajar para la gente, no solamente voy a trabajar para mi pueblo, voy a trabajar para toda la región de los valles, para el norte, para el ramal, para acá, para Jujuy, que hay mucha necesidad. Aprendí a caminar lo que es todos los valles de acá, muchos valles con mucha necesidad. Eso me gustó y cada vez me da más fuerza para seguir trabajando y para llegar a este lugar y darle solución a la gente. Quisiera pedirle a la gente que yo me encuentre en la lista primero Jujuy, lista 528, pedirle de corazón que nos voten, que nos den esta oportunidad.